¡Vamos! ¡Grabamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¡Corte, corte, corte! ¿Qué está pasando, Leslie? ¡Concéntrate, por favor! ¡Nos estás haciendo perder el tiempo a todos! ¡Vamos! ¡Retomamos! ¡Luces! ¡Cámaras! ¡Acción! Olvídate de mí ¿Cómo yo trataré? Si un día fue infeliz Lo nuestro se acabó Olvídate de mí ¿Cómo yo trataré? El viaje entre los dos Hoy día terminó Si vamos a llorar Si vamos a sufrir Sabíamos los dos Que todo era ilusión Que todo era ilusión No quiero más pensar Que nos puede pasar Amando a tempestad Mejor es renunciar Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Como yo trataré No hay nada que extrañar De este prohibido amor Olvídate de mí ¡No hay nada que extrañar! ¡No hay nada que extrañar! ¡No hay nada que extrañar! Olvídate de mí Como yo trataré El viaje entre los dos, hoy día terminó Si vamos a llorar, si vamos a sufrir Sabíamos los dos, que todo era ilusión No quiero más pensar, que nos puede pasar Amando el tempestad, mejor el renunciar Olvídate de mí, como yo trataré No hay nada que extrañar de este prohibido amor Olvídate de mí, como yo trataré No hay nada que extrañar de este prohibido amor Amor, 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 amor Muy bien chicos, hemos terminado con esta parte Nos preparamos para el siguiente video, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!